¡Muchas gracias! 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 Gracias. Arriba, arriba, Néstor. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Desde el lado norte, Néstor. El control se define hasta cuando obtienes la pelota y viste tú, Néstor. No, cuando se toca. Fuerte. Fuerte, están de ahí, ahí. Ahí van a llegar. Quédate, quédate. Voy a ir a hacer pantalla. Dale. Que no saque, Katy. Que no saque, Katy. Que no saque, Katy. Que no saque, Katy. Ven acá, a la pantalla. Katy, ahí la pantalla. Ahí, ahí. Ahí está. Vamos, que no. Vámonos. Va, vamos, tenla. Vámonos. Vámonos. Tiene mi plato. Ajá, vámonos. Ga, vámonos. Vámonos. Ve, ámonos. ¡Fuerte, Santi! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte ahí!